La sartén Hay la sartén, hay que sacar algo de la sartén Me dejó pillar una sartén Hay que cocinar, Yagos No sé si apretes, dale No sé Hay que subir supongo Los niños eran muy molestos pero suculentos No No Hay que ir al granero, vamos al granero Hay que pillar una sartén Quizás hay una forma de recuperar Hay que debilitarlo, claro No sé dónde está No sé dónde está Qué monstruo boludo, ese es mi house Mi house Ah, ahí está boludo ¿Qué onda ese chump? ¿Cómo estaba acá? Ah, sí, abajo ¿Abajo dónde? ¿Estás diciendo miedo? ¡Me he estado! Yo estoy subiendo, tengo miedo ¿De dónde estás subiendo? Yo estoy abajo Tengo que ir en la escalera ¿Qué? 5 de febrero en 1975 He atrapado animales vivos y dando ceros de comer a mi marido No He pensado en envenenar su comida, dice No ¡Ah! Yo le pegué cuando tenía la gallina en mano ¿Por qué? No sé, después mi gallina desapareció Por eso, la gallina se puede interactuar, o sea, yo la tomé y salió corriendo. O sea, uy, lo vi pasar. Sí. ¿Por qué hace como caballo? Porque se queda animal, ¿verdad? Claro. Ah, está subiendo, está subiendo. No, 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 no. Normal, si la señora le da pura comida envenenada y de animal, muerto. Hay que buscar vinilo, mezclarlo con agua y no se da su de comer. Claro, pero ¿dónde? Hay que encontrar el... Agua. Porque vienen hasta el principio, hay una banda bolsa abriendo. Hay que ver dónde está como un ritual, dónde hacer eso. Y dónde pueda alimentarse. Ahí va. Esto es fácil, chicos. Uy, culo, corre. No, pero yo no puedo correr. ¿Y yo qué hago? No puedo correr. ¡Uy, culo, culo, culo! ¡Ay, no! ¿Qué viene, qué viene? Ya viene, yo ya valí. ¡Y sos de puta! ¡Ahhh! Bueno, acá hay una llave. No hay que ir. ¡Ay, mierda! El que poloncés. ¿Qué cosa es? Son así. La puerta. ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Oh! ¿What? ¡Mierda, güey! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ahhh! ¡Hala! ¡Pero eso se van a recorarnos! ¡No, ahora tenemos a quien sacrificar, bolor! ¿Qué ha llenado, bolor? Yo no tengo nada. Se dieron toda la vuelta. A ver. Se me van a comer. Ahí está. Ahora tengo un pollo envenenado. ¿Y ahora? Y ahora alguien tiene que nortearlo y yo lo voy a comer. Ok. Voy. No, entonces no funciona así o así. ¿No? ¿Vos hacerme caso? ¿Funciona? El gordo se cansa de comer. No. De la nada es mixtoso a mi. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 El que estaba por ahí cerca que tú agarras Está acá al frente mío, a ver, me la voy a jugar Mira, voy bien, perga Bueno, jugó por mí, es que él vete a la izquierda ¿Qué está haciendo en la publicidad de McDonald's? Claro, el focio oficial de McDonald's Acá está, ahí viene, bueno, subió Nunca pensé que íbamos a tener que ir a un solo proceder del bicho Sí Amigo, se la volví a tirar, me volví a comer WTF Ah, perdón Pero si se la tiré Tire, lo tiré Te lo tiré justo Viste, boludo, aprende a una persona que va a la cocina Amigo, cómo me encanta su anidia Ahí viene Dale, a comer Dale, acepte a comer ¿Viste? Al frente debajo, ay, a mí me comen Está raro Es que se la tira en la cara y pasa de la gallina a ella Algo se la tiró a último momento, loco, con la nariz de cero y vos ahí llorando porque no se acaba de tirar la gallina en la cosa Ahora tengo otra, promete Creo que ella ha regañado algunas de sus salud No dejes de hacerlo Ah, ok, supongo que comiendo gallinas normales, lo que hubieras hecho Ajá Entonces exterminamos las gallinas Ya No, si no se reinicia, no hay que llevarlo para el otro lado de la casa, ¿no? No entiendo nada más Una sartueta en el clonero Sí, una en la puerta, otra casa ¿Y si viene ahí? Eh... La idea es que me dejes pasar, gracias La idea es que viene a través de nosotros No, acabo de comer a gallinas Normal ¿Cómo? ¿La comiste? Ah No puedo pasar, sueño gallina, no podemos pasar Uy, ya estamos dormidos por el lado de Está fuera, está fuera Vos sabés que me agaché, no sé cómo para agaché El toro lo de mierda lo jujo Pero, ¿cómo se pasa? La vecina, mira de eso ¡Ay, no! ¡Mire pa' acá! La vecina, mira de eso ¿Por qué? ¡Cámbla! Y a ver, en teoría no tengo bien a esto de agua Sí, encima fetis puede ser Parece, pero no Hay que poner una gallina Sí, se ve el pop más bajo ¿Quién tiene una gallina? Yo, no, está yendo la parte de detrás del veneno Uy, saca Ahí hay una, ahí hay una No matas No, vienes para acá Ay, encima nos estamos encerrados nosotros acá Ay, no, 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 no Hay que dejar una tipo en cada puerta para hacer la zona segura Acá dejó una Ahora está entrando en la casa de monta Uy, pensé que era el bicho y era la voz Está bien que está acá asusta, pero lo pongo así ¿Qué? Hay como tres bichos grandes acá ¿Qué bicho grande, boludo? ¡Ahí viene! Va a pegar veneno Un poquito que corra re lento Cuidado que ahí viene Qué cosa así, boluda, no veo nada yo Necesito que alguien ponga veneno Y bueno, vamos Y bueno Y bueno, la idea es que no se los comas Se las va a comer igual si tienen para acá el cornudo Hay como tres gallinas Pasa que uno tiene que ir con veneno Otro dos con gallina Cuando ríen los chicos Yo tengo veneno Pero el problema ahora es que... No, alguien que venga ¿Vos sos más de enana que vos? Yo... Me veo igual más pequeño que tú Está en la casa Estamos... En el primer piso, creo No, en el segundo Acá está, acá está Sí, necesitan salvarnos Ahí está ¿Dónde? Ahí, adentro Ah, con razón no muere, boluda ¿Qué? Creo que vio toda la gallina sana No estaba tan verde Pero va re lento Sí Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Ahí está, ahí está Hay que traerle la carretilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, 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 uy Dale, llevarlo Eh, Pato Te dejo todo el trascendo y llevarte el gordo A la camioneta, dijo Acá, la camioneta Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Esta es la primera vez que hemos encontrado este tipo de espíritu Ella ha sido tomada por una entidad con un deseo insatiable for food As long as we keep her well fed Ella parece feliz No estaba en el último que estaba Están listos para tu siguiente misión We will contact you soon with the details Música 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 ¡Gracias!